Procedente de lo alto de Pénjamo Hijo de unos padres que yo amo Saludo especial a mis hermanos Fidel Cabrera si yo me llamo Empezaré a cantar unos versos Del hombre que se fue al otro lado De tierras negras yo me salí Desde plebe antes de los quince años Valiente, alegre y muy aventado Con porte se distingue el muchacho Las camionetas son su pasión Cabrera las marca con honor Y soy muy alegre Me gusta la fiesta Música de banda, bailar las plebitas Y pa' los negocios siempre ando bien pilas Y soy muy alegre Yo soy un cabrera Lo llevo en la sangre herencia de mi padre Y aunque ando muy lejos no olvido Mi tierra va pa' Guanajuato Tierras negras Pénjamo Para ser exacto Música de la sangre Humildad y lealtad desde chico Y agradecido con dos señores Gustavo González es su nombre Víctor Bautista es un buen hombre Desde plebe me dieron su apoyo Cuentan conmigo, saben que rollo Música de la sangre Y sus alrededores Y sus alrededores Radico y me paseo bien tranquilo Pero mi sueño está allá en el rancho Volver otra vez a mis inicios Con la gente que quiero y me estima Saben que Fidel es buen amigo Música de la sangre Me gusta la fiesta Música de banda Baila las plebitas Y pa' los negocios Siempre ando bien pilas Y soy muy alegre Yo soy un cabrera Lo llevo en la sangre herencia de mi padre Y aunque ando muy lejos no olvido Mi tierra va pa' Guanajuato Tierras negras Pénjamo Para ser exacto Música de la sangre